para iniciar. Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al torreo de la Real Boat Fatal Fury Special. Yo soy Tepi69. Gracias por acompañarnos. Viene una gran, gran noche, muchachos, para todos los amantes de el Real Boat Fatal Fury. Una rolita que me gusta mucho es la de Joe, del Fatal Fury Special, precisamente, y es la que voy a poner. Bienvenidos, ¿cómo andan? Vamos a jugar el torneo. No va a jugar Himura, bueno, ni modo. Ya dijo que no. Bueno, muchachos, iniciamos con esto. Es el torneo, 10 minutos tardecilla, pero tenía que echarme mi hamburguesa antes de empezar. Buenas noches a todos, Alex Munir, Moisés, Alan Baez, Coronita 15, pues. Nos lamentamos otro día, güey. Esta no es la que yo quería. Era esta. Puse el Arrange. Mañana, mañana, no, mañana no puedo. Sería el jueves, Orlando. Nos ponemos de acuerdo igual. De acuerdo, como el otro día. Bueno, morros, buenas noches. Vamos a iniciar con esto. Voy a compartir mi pantalla. Saludos a César Zara. Te iba llegando. Muy bien. Estamos listos. Vamos a empezar Highlander. Gracias, líquido. Gracias. Saludos a todos, Demetrio. Saludos. Gracias, CriticSite. Suscriptor. Gracias, tío, Critic. Ya se la saben. Chirrolón. Bueno, vamos a el bracket. Es un rolón. Es un rolón. Es un rolón. César, gracias. Vamos a capturar la pantalla. Este no. Este es el bueno. Muy bien. Aquí estamos. Shaddai, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Voy llegando. Dicen, muchachos, aguantenme. Vamos a el bracket. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Vamos a Challenge. Muy bien. Yuri Herrera, gracias. Voy llegando. Dicen, gracias. Crear torneo. Torneo nuevo. El torneo es el Real Boat. Real Boat Fatal Fury Spatial. De besada de mano. De acuerdo. No Wi-Fi. Desde ahorita les digo. Si no conecta, yo decido quién pasa. Y ya. Es todo. No quiero Wi-Fi. De acuerdo. FT2, FT3. Ya saben ustedes. No tengo nada que decirles. Es la misma dinámica de toda la vida. Ya. Ya nos conocemos. Ahí está. Torneo de dos etapas. Solo el top 8 tendrá doble eliminación. No, es una y doble eliminación. Ojo con lo que les digo. Solo el top 8 es doble coin. Si somos más de 8, hasta que sean 8. Vamos acá. Los voy a ir eliminando. Juan Reyes, bienvenido. Bueno, ahí está el torneo. Ya está. Participantes. El médico dijo. Anótame. Órale. Primero yo. Soy el primero que va a salir volando. Así que ahí está. El tepi. Otra vez la rolita de Joe, por favor. Producción. Médico. Luego, ¿quién más? Ahí está el logo. Legendario. Saludos. Saludos, Luis Ángel. Bienvenido. Voy llegando. ¿Quién más va a jugar, muchachos? De una vez. Moitec de Guatemala. Ahí está Moitec. Entro. Tlaloc. Señor Luis, ok. Señor Luis. El tío Colli. Alquimista Chiapas. Luis. Alquimista Chiapas. El señor Luis. ¿Quién más? Tío Colli. ¿Quién más? Red Reason. De Argentina. Batuzay también va a entrar. ¿Quién más? Batuzay, ok. Yo también entro, güey. Dice, bueno. Vamos a poner a Batuzay. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Una vez, anótense. Beto Miller. Fregón. Participa, perro. No sé. Sarai. Ahí va a estar Sarai. Va a estar Beto Miller. ¿Quién más? El fregón. ¿Va a entrar fregón? ¿Lo pongo o no? ¿Quién más? ¿Se puede repetir? No. ¿Líquido? ¿Qué pedo con el líquido? Que se armen los chingadazos. Gracias, hermano. Un segundito, eh. Gracias, Edrix. Necesitas Flykade. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está el fregón. Ya se notó fregón. Fregón. Ok. Himura dijo que ya no. Alquimista. Líquido. Líquido. Va a jugar líquido, entonces. Ahí está líquido. Ok. Líquido. Es que va a estar bueno el torneo. Va a estar bueno el torneo. Sarai, ¿quién más? No sé quién me falte. Frengers, claro. Por supuesto. Frengers. Siempre sí, dice Kibura. Qué hombre tan más... Indeciso. Bueno. Va a entrar Frengers. Que se armen los chingadazos. Gracias, hermano. Va a estar bueno el torneo. ¿Quién me falta? No quiero que me falte nadie porque luego van a andar llorando, cabrón. Alquimista Chiapas. Ya está. Yo también. Gengurito. Ok. Gengurito. Gengurito. 16. Listo. Ya estamos. Ya está. Somos todos. Va a estar bueno el torneo, muchachos. Impresionante. Bueno, pásame un Nastarkin. No vas a jugar, güey. Pero necesito que me des un número de el 1 al 10. Héroe, gracias. Las reglas, elijan el que quieran, güey. Se va a hacer puro... El dibujo. ¿Va a jugar dibujo? Marcos Fierro, gracias. No está dibujo, eh. No dijo nada. ¿Va a jugar? Se va a jugar dibujo. Ahí está. Ah, no. Sí, ahí está. Ahí está el dibujo. Muy bien. Va a estar dibujo, entonces. Dibujo de Chile. El agua fome. Nomás porque son como las 3 de la mañana, ya. Y el güey se va... Se va a desvelar con nosotros. Listo. No repitan... No, sí. Repitan personajes. ¿Qué es FT2? Ustedes ganen dos veces. Y no tengan conexión Wi-Fi, por favor. FT2. Y las finales van a ser FT3. Yo voy a barajear. Yo voy a dar un número. Vamos a barajear cinco veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. El torneo queda así. Van empezando de una vez. Van mandando, por favor. No mames, voy contra Red Rison, mamón. Es la primera pelea. Y espera el lobo. Batuzay Fregón. Beto Miller Médico. Moitek Frengers. Gengiorito Teocoli. Sarai Luis. Himura Dibujo. Y Alquimista Líquido. Bueno, yo voy a empezar el torneo. Ya invitan a mis amigos de LEP para que apoyen a Himura. Gracias, güey. Gracias, gracias. Bueno, yo voy contra Red Rison. Vamos a iniciar esto, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos. El bracket se los dejo en los comentarios. Va a ser a dos. Ahí está el bracket. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. A Jared. Te lo agradezco. Tornado del poder. A ver si va a estar muy bueno el torneo. Ahí se los dejo. Borros, vamos a iniciar con esto. Voy a fijar el bracket. Saludos. Pumita dice. Pues, Pumita, gracias. Voy contra Red Rison. Vamos a eliminar la captura de pantalla. Y lanzamos. Lanzamos el reto. Red Rison, ¿dónde andas? Vamos a iniciar el torneo, Borros. Ahí está, FT2. Primero, dos. A ver qué pasa. Luri Herrera, gracias. A ver qué sucede. Vamos contra el compita de Argentina. Argentina. Juan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo entiendo! ¡Casi no juego contra el torero! ¡Muy bien! ¡Estamos empezando apenas! ¡Aplausos! 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 ¡Ayuda! ¡Aplausos! ¡Ayuda! ¡Aplausos! 1 a 0, ganando Rizzo muchachos, vende Bokunai, amigo, bienvenidos, bienvenidos, te clavó la espada, jajajaja, con audio, ¿no? Sama, es un common, ¿verdad?, 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 Perro, siga burlando estúpida, ¡Ay, qué mamón, me lo quito! ¡Ay, qué mamón, me lo quito! ¡A la madre, que todo chingo! ¡Ay, qué mamón, me lo quito! ¡Ay, qué mamón, me lo quito! ¡Ay, qué mamón, me lo quito! ¡Ay, qué mamón! ¡Ay, qué mamón! ¡Ay, qué mamón! ¡Ay, qué mamón! ¡Ay, qué mamón, me lo quito! ahí. No supe qué rollo. Empezamos torneo y 2 a 0 Red Reason. Sale. Siguen Batusay y Fregón. Por favor, muchachos. Va a ser duelo de Lagosos. Batusay y Fregón Batusay y Fregón. Ahí está, muy bien. Ya están jugando. Charler no aplicó la del streamer, no se le gana. No, no, es todo bien. De eso se trata, güey. Te piloto yo la 95. También me gusta mucho este juego, güey, pero pues no lo juego tan seguido. Daniel Kast, gracias. Vamos viendo, pues. Vamos a quitarnos de la pantalla. Y ahora sí. No usar Lag y Fregón. ¿Tiene un grupo de WhatsApp? Así es, Miguel. Manda un... Alguien que mande la invitación del grupo de WhatsApp, por favor, aquí en los comentarios. No vi para inscribirme. Buena, Batusay. Inicia fuerte, como siempre. Se van preparando, por favor. Beto Miller y el médico. Son los que siguen. Beto Miller y médico. Así es, Luis Ángel. Ahí está el WhatsApp, muchachos. Para que quieran unirse el grupo. Somos una comunidad ya consolidada. Tenemos que... ¿Cuántos años tenemos con ese grupo? ¿Dos? ¿Tres años? Yo hice ese grupo, de hecho. Para el primer torneo que hice de Real World Spacer. Y ya quedó. Ahí estamos todos. Tiene 2, 3 años. Ese torneo lo ganó Frengers, creo. Se lo ganó el Fregón. De hecho. Muy rápido, Batusay. Soma el primer punto. Desde el 2019. No mames, tiene 4 años. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya empezaron con el lag estos vatos. ¿Se va a enchufar el médico? ¿Quién se va a enchufar el médico? Yo creo que sí. Va contra el Beto Miller. No, sí se desconectaron. Sí, se desconectaron. Era algo que podía pasar entre estos dos. Van 1 a 0. Qué raro que haya lag. No me sorprende a mí. Frelac. Frelac y Batulac. Buena combinación entre estos dos. ¿Qué onda? ¿No van a mandar otra vez? Manden de nuevo. De hecho, el Fregón tiene Wi-Fi. Fregón no debería de estar jugando el torneo. Batusay pasa entonces, muchachos. No quiero Wi-Fi, muchachos. Pasa Batusay. Sigue en médico contra Beto. Primera. Estoy viendo el Fregón con su conexión en Wi-Fi. Nel. No quiero Wi-Fi. Desde ahorita les digo. No. Gracias, Fregón. Conecta tu cable Ethernet, güey. Por favor. No quiero Wi-Fi, güey. Es un la única. Ahí está la regla, mira. No Wi-Fi. Si no conecta, yo decido. Y pues, ni pedo, güey. No conectó, mamón. Ahí está. Ahí están las reglas. Descritas. Las reglas hay que respetarlas. Listo. Médico contra Beto Miller. Batusay está en la otra. No, muchachos. Hay que respetar, por favor, las reglas. Batusay está en la siguiente fase. Y Beto Miller contra el médico. Esta es la siguiente pelea, muchachos. A ver qué pasa. Ambos con... Ambos con... Kung Fu. No, no, no. Wi-Fi, Nel. Yo no... Yo no les dejo pasar. No porque sea como Koukou o Unto. Les voy a dejar pasar. Nel. Nadie. Las reglas están dadas, están dichas. No Wi-Fi. Nada de que... Ahorita no traigo ganas, pues. De estar aguantando... Tonterías. Es un torneo de 16. Somos un chingo. Vamos, güey. Duro es la young guys. Llevo en la batalla en el principal del huracán categoría 5. Está duro el huracán allá en Sinaloa, ¿no? Buena. Remata, claro. Sí, los torrenos de la cochi, por ejemplo, duran 10 horas. Porque la cochi nos dice... Güey. Véngaste un café. Güey. Pero ármatelo en la talea. No hay pedo. Yo te espero dos horas, güey. Y hasta que puedas. Vienes, me dices y entonces jugamos. Y ahí está la transmisión. Como pendejos. Están platicando y siendo babosadas la puerca. Hasta que se... Hasta que quieren. Chingados jugadores venir. Para no dar nombres. Y ahí la ves en la puerca. Estamos esperando, muchachos. Yon Edgar, gracias. ¿Cuándo lanzó lo del doble dragón? Estaría interesante lanzar algo del doble dragón pronto. Aquí hace falta un huracán. Muy buena. Tabasco presente. Muchas, muchas gracias, muchachos. Gracias ahí a... Giovanni Montes, Lastar King. Gracias. Men. Buena. No hay remate. Vamos con... Con Kung Fu. Me sorprende. Me sorprende, ¿no? ¿Por qué los del cofe? ¿Por qué los del cofe, güey? Ya ganaron los D-Backs. Ya ganaron los D-Backs. Alguien, que me pase el dato, por favor. Estaba viendo el juego de los D-Backs. Por eso... Me aguanté un poquillo más. Estaba cenando. No, amaneció. Bravo el médico. Así es, Keringas. Guacalco presente. Nación vecina de la poderosa E-K-T-P. Qué bueno. En combinación del médico. Ahí está. 1-0. Se refiere a los del cofe. Porque el cofe luego espera su amigo. Yo no pongo nombres. Porque muchos hacen eso. Yo no sé quién lo hace, ¿no? Muy buena combinación la del médico. Julio Rasek. Gracias. El médico derrotó al COVID. Somos supervivientes, hermano. Lanza a Joe ahora. Yo no le puse nombre a eso. Yo nomás dije al aire. Y yo lo hacía por el tío Pox. Y la puerca. No por cofe. Pero bueno. Artur Alves, gracias. Gómez, ¿cómo andas? Gracias, muchachos. Sobre todo por la pinche puerca. Salud. Querbanca, chihuahua. Drogacola esa noche. Ahí llegó con Fosarber. Dove, triple. ¡Ay, güey! ¡Ay, perro! ¿Qué pedo con eso, Beto? ¿Por qué no te cubriste, güey? Lo están trozando a mi amigo Beto Miller. ¡Raurrea! Narra como el cofe, Tepi. La neta, no tengo el aire para narrar como este cabrón. No me nace. Lanza. Narra bien rápido el cofe. No sé qué pedo. Nomás veo que... ¡Oh! ¡Sala! El cabrón sigue hablando. Yo no puedo hacer eso. Así que ahí está. Vengo a apoyar... Al único DMK que baje la pena, dice el médico. Pues a ver hasta dónde llega el doctor. Es el martinolio en el stream. ¡Ay, güey! ¿Será? Saca el librillo, dice. Quiere su dosis de paracetamol, profesor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inyectable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Ahí está, 2 a 0. Se le lleva, entonces, el médico, muchachos. Está en la siguiente fase. Siguen. El médico ganó 2 a 0. Siguen. Genjurito y Tío Koyi. Genjuro y Tío Koyi. ¿Dónde está Koji? ¿Dónde está Koji? T2F Ok, T2F Tío Koji, ahí está FT2, Frengers Ya quedamos antes de iniciar El médico quiere, sí, que Frengers iba a llegar Que lo íbamos a dejar hasta lo último FT2 Genjurito Y ¿Quién era el otro? ¿Qué les dije? Se me fue la onda machín Hasta que ganas algo, le dice ahí Al médico, yo creo que el médico gana Este torneo, es un rango B nato Me la pela el médico Si me la pela a mí, imagínate A ver, vamos a capturar El Fikate así como está Para ir viendo, ¿no? Ya están jugando estos vatos, muy bien Vamos a guardarlo ahorita Y vamos a abrir la reta Muy bien, es a 2 Ya sabemos eso Hasta que ganas algo, le dicen al médico Sí, sí, sí A ver Ya están jugando Y Genjuro lanza a Terry Muy bien Muy bien Me gusta para que Este genjurito sea UFU Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega Sobre todo la bandera, ¿no? De Canadá David Rosas, gracias Quizás eso lo adelante Pero vamos a ver Pero vamos a ver qué sucede ¡Oh! Se entregó el amor Luis, gracias Clan del T2G Del Gambitas, dice Orcaíno ¿Cómo andas? Ya no vi la reventada del Beto Miller Lo hizo suyo el médico Y lo reventó El médico A Bobo contra Bobo No tiene caso Es mi chavito el médico Gustavo Medina, señor Salud César Barbosa, jibura, gracias 1153 días Siguiendo los daños Daiki Daiki, bienvenido Agua Ay, güey Se entregó el amor Genjurito De hablar Amigo Maygranados Gracias, viejo ¿Qué tal? En Let's Begin De ahí se diga Sarai contra Luis Muy bien Ay, ay, ay Luis y Sarai En cuanto termine la reta Manden Minecraft, saludos Bienvenido Buenas noches En cuanto terminen Manden Ya les di luz verde Para no estar esperando mucho Para hacer fluido el torneo Intenta por abajo Ahí Lores Crack-shoe Excelente Power-down A ver Un Geyser Difícil Buena Sergio Pineda Gracias Está cerca El primer round Buena Tempi ¿Sabes en qué ronda Va su torneo 250? ¿De quién, güey? Doble Coin ¿De quién? ¿De quién? Maygranados Gracias Bienvenido Gracias Gracias, hermano Maygenando la raza Toma, toma ¿Qué? ¿Qué madrid le dieron a Guigurito? Sí La neta sí Me lo están reventando, mi amigo No mames Ya están dando duro contra el nudo Torre al médico Torre al médico Va a terminar el 2030, güey En el 2030 va a terminar el torre al médico Muy bien Listo Victoria para El tío Koyi Esta es la siguiente fase Se nos va en Guigurito Y siguen Sarai y Luis Sale De una, morros De una Bien Por tío Koyi Viene fuerte El chileno Con Con el torero Muy bien Vamos a empezar con la siguiente Acábalos a todos Acábalos a todos Sarai Dice Armando Torre Acábalos Mátalos Mátalos Ay, güey ¿Qué es esto? Es un torneo, mi amigo De la Real Boat Por la 5K2 Ciudad Juárez Fanny Salcido Buenas noches Cómetelos Cómetelos a todos Cómetelos Muy bien A ver qué sucede Yo le voy al esposo de Sarai Excelente Muy bien Pues vamos Vamos, men Ay, güey Billy contra Kim Luis entonces va con King Kawamas Billy Can Para Sarai Su esposo Quien sea El que maneja aquí A Billy, perdón A mí me vale mal Es quien gane Yo quiero ver sangre A ver Inicia fuerte Bien ahí, Luis Cambio de guardia Tomás Cantada Qué bien Recuperó El ritmo ahí Ay, güey Mira, Luis Reconocible AFK Gracias Cacherunstein Muy bien Parece navajera La reta Sí, Billy Contra King Sí Pero pues que no se nos olvide Que esto es antes ¿No? De la navaja De aquí nació todo Cacherunstein No manches ¿Cómo sería Úter a dar Un partido de fútbol? No lo sé, güey Qué interesante sería ¿No? Pum Luis Luis Méndez Le dice Buena tocayo Ay, espérate A ver Espérate El poder ahí viene Claro, claro Otra vez A ver, otra vez No, qué buen Neri Chaggy Nomás que quedó Puesto el manto Después del Neri Chaggy Hay que saltar O lanzar Las dos patadicas Inmediatamente Juan Carlos Bello Bienvenido Bien apoyada A Kimura Y a Frengers Muchas gracias Juan Carlos Juan Carlos Coleccionista de Zepa Por ahí ando en su grupo Ya no colecciono yo Pero sí Sí, sí Los ubico muy bien Saca la reta Después ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Reynaldo? Bienvenido Todo bien Reyes Gusto verte por acá Saludos Bello Toma De frente Cerca el primer punto El señor Luis Irreconocible El señor Luis Backdrop Lo remata a Billy Cualquier cosa Le da la vuelta a Billy Ojo Billy es esto Es un copo Y se acabó Fuera Patada frontal De arriba Está jugando Frengers A ver si llega Primer punto Para el señor Luis Impresionante Mira como la tengo Dice Luis 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Ya no llegué Eñero Ya no llegaste Perro Y lo de Eñero No mames Luis ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿Dónde vives? Johnny Rojas Nunca falta un Johnny En una transmisión Bienvenido Ah Johnny A Carlos Tomás Gracias Vamos viendo Intenta el antiaéreo Por acá Está ahí Bueno Y costalazo Backdrop Por aquí Triple patado abajo Ningún impacta El se empuque Tampoco Media luna Para confirmar Tiene el campo de guardia No Sorprende por abajo Es el mix-up Que tiene Tim No hizo cross Vamos viendo Aguanta todo Billy Sí, sí, claro Es que A distancia Es fortísimo Teren Que asunda mi casa Gracias Cuando te veo Para hacer dos El jueves El jueves reyes Mañana voy a estar ocupado Daniel Kass Gracias Muchachos Recuerde que cualquier aporte De su parte La página es de gran ayuda Y por aporte Me refiero A que den like A que compartan A que etiqueten Algún compita suyo A que dejen su like Cualquier cosa Cualquier movimiento Que hagan ustedes En la página Me ayuda bastante Y ya si donan estrellas Pues eso Uta Qué chulada ¿No? Sawa por ejemplo Me acaba de mandar una rosa Estamos uno a uno Ya Empató Me voy a chingar un dog Mientras veo la rosa Muy bien Quien merece Fue un alcance Muy bueno Billy Mass Billy Mass El señor Ruiz Hará contención Con Terry El héroe del juego César Miranda Gracias A ver Qué es lo que sucede Dale César Miranda Gracias Rising Tackle Muy temerario Pero le sale la jugada Al señor Ruiz Ahora después del overhit Sujeta Ah qué buena patada Mira, 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 mira Está convertido en una bestia El señor Ruiz El asunto que Billy Es un personaje muy barato Cualquier cosa te quita El 40 50 De sangre Llevo Llevo gracias Viverillo Ya está Sarai De regreso a la pelea Muy bien manejado Billy Lo que les digo Buenísima Anti-Billy Es Gis Howard Gracias agua Por la rosa Ano, el corazón Un corazón Corazón de melado Servando Medina Gracias Bienvenido Emanuel Estrada Salud viejo Ya les dije Los que siguen, ¿no? Se vayan preparando No Se nos va el señor Ruiz Se nos va el señor Ruiz Se va el torneo El señor Ruiz Ni pedo Muchas gracias a Sarai Los que sí El que sigue Dijo el médico Así de simple Himura y Diebujo Mmm Qué buena reta Himura y Diebujo Los que siguen Los que siguen Buena victoria Para Sarai Ya me fui del torneo Yo Ya se fue del torneo También El 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 tío Luis Les dije Los primeros Ocho Van a ser Los únicos Con doble coin Los que ya perdimos A chiflar a su Bowser Sigue Himura y Diebujo Muchachos Muy buen Billy Qué les puedo decir México contra Chile Fome la hueá El personaje menos usado Pero que es un dolor de cabeza Franco Bash Sin temor a equivocarme Y mira No sé precisamente Muy bien Continuamos No tienen wifi Ninguno de los dos ¿Verdad? No Lo siento por el fregón Si se molesta Vuelve We Ay Qué bombazo En pleno En pleno 1x3 No se puede jugar Con wifi Olvídense Ya vas a chillar Billy Es el Es del mundo Incluso Si Ni pedo Ni modo Es parte del juego Pisis Gracias Hay que aceptarlo Buen combo De vale Mario Bros Con esteroides Y sí Saludos desde México Y Martín Villa Gracias Doc Muchas gracias Qué rico Espíritu Agradecido Franco Bash Combo Y 75 Sí Darnos tus Gracias Qué buen combo El de dibujo Con yo No Pero se entregó Al amor Buena A ver Cómo remata Joe Llegó el combo Y se va entonces 1 a 0 Arriba dibujo Cómo se hace el combo Bueno Cómo se hace el remate Joe Patada abajo Franco Bash Gracias Freddy Mercury Luigi Bros Viene con Kung Fu Timura Va rápido ¿No? U atrás Con B Gracias Ya no se me va a olvidar Kill the One Crash Gracias Muchas muchas gracias A todos Manda el Gris del bracket Con gusto Carrito Rodríguez Gracias Hasta el puerto Puerto Veracruz Presente Ahora un reto Con alguien Que sepa usar A Clauser Bien pues Torneo Ellos eligen A quien Usar Lila Redrío Selección libre Ese pinche Es Peter Pedro Gracias Ahí está el bracket Gracias Canjeado Alcohólicos ¿Quién es esa niña Que está alendo Giovanni Tequila Ricky Gracias Franco Bash Es el personaje Menos utilizado Este Pero que es una bestia Que buen remate Ese de Joe Ay Cambio de guardia El huracán Huracán No No hizo el tornado Buen Joe Trae dibujo Listo Se acabó Round del empate Que buen combo No cayó Sorprende Desde el suelo Intenta cross Toma Buenísima Está cerca Hermano Dibujo Ernesto Recién desgracias Está más cerca Que figura No me daba cuenta El empate Lo está intentando El banco Buena Llegó el empate Los Diamondbacks Están en la serie Mundial Perros Mis Super D-backs Yo sé que ustedes Son hieros Y les encanta El fútbol Pero a mí Me encanta El béisbol Y me encantan Los Diamondbacks Me vale madres Unos crecen Yéndole a los Yankees Yo a los D-backs Dibujo Responde con Blue Mary Muy arriesgado El que pierde Se va al torneo Me recuerdo Ganaron los D-backs Toma Que buena sorpresa Con la rosa Ay, Spinfall Y lo canceló Se cancela Spinfall No sabía Cualquier cosita Y se va a jibura Ahí está Fue patada abajo Torneo Van a gustar dos Qué buena sería Esa madre Son recuerdos De Vietnam Dice ¿A poco sí? ¿Aplicabas La de La del paso De la muerte Con la izquierda Para que pareciera Ajena ¿Qué pedo? Con la zurda El cancel No por nada Es el cancel Dime cancel Esa guerra aéreo Ajá Muy bien Dibujo Se está rifando Sí Lo va a empatar Himura Dibujo Debió haber jugado Con el Con Krauser O con El torero ¿No? Cuidado Cuidado A la miel Libreteado Libreteado Se la leyó Completa Dibujo No mames Me lo libretearon Ajimura No jodas Qué buena Estuvo Alquivista Contra líquido Lo libretearon Hermano Se nos va Ajimura Del torneo Ni pedo Ni pedo Así son las reglas Así es esto Lo libretearon Bien sabroso Hasta el momento La jugada Del torneo Lo que va Del torneo Ni hablar Mi mente Dice Sí Me lo reventaron Feo Alquimista Líquido ¿Dónde está Alquimista? ¿Dónde está Alquimista? Aquí está Alquimista Chiapas Ah Tiene Wi-Fi Tiene Wi-Fi Alquimista Nada Pasa líquido Siguiente Pelea Lobo Contra Red Reason Lobo Y Red Reason Líquido Pasa No quiero Wi-Fi A ver Pues Jueguen Pues Bueno Bueno Está bien Nomás Porque Líquido Es mi nalguita No, no es cierto Porque Alquimista Chiapas No lo conocemos Tenemos que darle chance Prueben Prueben Primer lagazo Cortamos A ver Está bien Pues Prueben Primer lagazo Y cortamos Está bien Quiero jugar Dice Líquido Martín Villa Agames Gracias Pues Podrías jugar Líquido O no Bueno Dibujo Se ganó 2-1 A Jimura Está bien Atrás con B Gracias Hermano José Hay que pegarnos Hay que pegarnos A las reglas Tan simple Como eso Tan sencillo Como eso Les iba a hacer El paro Pero pues No manda La reta Aquel vato Así que Soy Frengers Puedo entrar Tú estás en el torneo Güey De ahí sigues De hecho Vas contra Contra Moitec Moitec Y Frengers Son los que siguen Así que prepárate Moitec Dale pues ¿Dónde está Red Reason Contra Legendary Wolf ¿Dónde está el lobo Fatal Team Legendary Wolf Dale Dale Lobo Quiero ver sangre Digo No puedo retarlo Pues que te rete Él Frengers Es mi alumno Trátenlo bien Bueno ya llegó Frengers Y ahí sigue Contra Moitec Y se nos va a ir Un caballo Del torneo Muy rápido Va a ser Moitec O Frengers Güey ya está Frengers En el torneo No puedo retarlo Dice Mira Si no puedes retarlo Está sencillo Esto Que mande Red Reason Si no te deja Retarlo Es porque te tiene Bloqueado Y si no te manda En Que será Se viene lo brígido Dicen Si no traes Camarana Me la pelas Morros Les quedan 30 segundos Nos quedan 30 segundos Yo conozco Ambos Y sé La clase Red Reason Manda Si no La neta Voy a pasar Al lobo Aquí está Can challenge User Simón Si te creo Güey Bueno Red Reason No estás Ni modo Tan simple Pasa al lobo No quiere jugar Red Reason Si no manda El Pasa al lobo Listo Moitec Contra Frengers Venga FT2 Listo Listo Yo no voy a perder Mi tiempo Si no mandan Aquí si tienen pedos Y hay diferencias Mil disculpas Arreglenlas Entre ustedes Yo no voy a ser Parte de ellas De acuerdo Se le fue la luz A Red Reason No pues no responde Ahí se quedó Listo Se acabó Pasa al lobo Frengers Contra Moitec FT2 Cuando quieran Chemanco Dice ¿Quién? Cuando se salió Ese juego Conocí a un tipo Que con Krauser No lo dejaba hacer nada Krauser Era bien castroso ¿Eh? ¿A quién tienes En tu corazón Que se queda Con la apuesta? ¿A ninguno? No me interesa Quién gane Realmente no A ninguno Mándalos Sí, 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 sí No, no, no Hay que aguantar Mucho a la gente ¿No? Guatemala Contra México Ambos Conta un furro No, no Ducking Por supuesto Perla Fernández Gracias por el like Iniciamos Este es un Girante Hermoso Hay que ponerle Atención A esto Muchachos Está bueno Este tiro Perla Saludos Buenas noches Ya están jugando Sola privada Sí, sí, sí Carlitos Fernández Gracias Dale Doquín Ya regresé ¿A quién le están dando? Pues le están dando A Frenger De hecho Jairo Vega Gracias Llegó justo Prenger Y justo cuando le tocaba Llegó el momento Seipres Gil Gracias Toño Rivera Agradecido Se nos va a ir uno fuerte En el torreo Estos güeyes son Candidatos Así de simple Pueden ganar Te dije que llegaba A las diez Pues sí Llegó justo Osvaldo Sánchez Gracias Llegó corriendo Este güey Se agarró la estación De indios verdes En chinga A balderas Riffkopf Gracias Está roto Doquín Eso dice Tiene muchos bugs El mono Pero pues Con otro güey Que sabe jugar Como Moite Es difícil Aplicárselos ¿No? A lo mejor A mí sí Pero Moite Conoce bastante Bien el juego Mira Mira, mira Mira el acecho Buena presión En el córner Contra el pasto Ya invirtieron papeles La danza Viene la danza De patadas Uy, lo intentó Lo intentó Fregers Cambio Cambio Primer punto Para Moite Ahí está Uno a cero Y vendrá Un chonchú Algo así O cómo Lo va a responder Pingüín ¿Cómo andas? Aquí andas En México ¿No? Qué cabrón Con Chen No jodas Se la va a jugar Con Chen A Duque Dices Es la Caray Interesante Gabán Agradecido Ricardo Niño Gracias Compartan Muchachos Compartan Backthrow El de Chen Me sorprende Este personaje ¿Cuándo es Tiempo y Contra ficha? ¿En cuál juego? Buen Breakshot Viene el cross No fue Overhead Overhead Cross ¿Qué fue esa madre? Qué Voltereta Con Chen Breakshot Por supuesto Saludos Desde la CDBX Saludos Al fin Anda robando Oxígeno Acá en México El güey ¿Cómo le dijo? Lo pendejeo ¿Verdad? Te quiere una técnica Che Una bola Y te dice Te pendejeo Güey A ver Crankers Ochen La red No dos Está Re Prontísimo Pues me lo está Demostrando Acá Güey Hermoso Cross De Moite Motiboti Karina Bienvenida Lo va a empatar Moite Lo va a empatar Moite A ver Última Intentó El cross Otra vez Match point Para Moite Se nos va Frengers Del torneo Ojo con eso Copilla Frengers El gris Eso fue Se nos está Yendo Frengers Muy arriesgado La selección De su personaje Ah Buena Ay güey No puede ser ¿Cómo lanza El break Shop Le entró Se entregó Al amor Le faltó El espaldazo Contra Toon No mames No mames Le mide el salto Bien A la mierda Que cardeaco Está esto Moite Lo va A buscar No hay Break Un reversal No puede ser Vamos 1 a 1 Temerario Lo de Frengers Tanto espera Tanto esperar Para ver que se vaya Frengers Todavía no Eligió bien raro El mono Eso sí Yo no me hubiera Imaginado A A Chene Estuvo Frengers Dumbledore Empató El match Con el Carnitas Sí Buena Cuatro El mejor personaje De Moite Que es Terry Linda Cómo lo bajó Cambio No jodas William Gracias Intenta un over Hitch Riding Tackle En Waco Eso Por abajo Michael Waman Gracias Ay cabrón Cro A la esquina Buena Buena A ver No juegues No juegues No juegues Venga Arnoldo Gracias Se elimina El geyser Está aguantando Chene Cambio De plano No Mames Backthrow Y ahora es match Point Para Frenger Uno de los mejores Chen De la sala Sí El Gundam style Dicen Estamos en 5k2 Ya digo 5k2 La sala Le quedaría bien A la puerca Un over all De esos Sería buen Cosplay Cómo le dijo Breakshot No Lo midió bien Qué nervios Del master La neta Sí Qué sangre fría No No Mames Bueno Tiberio No te puedo creer Va a eliminar A Moitejo Che José Luis Gracias Y casi Le ganaba Muy bien Ahí está Al reversa Va a ser Victoria De Frenger No lo puedo creer Con Chen Eliminó A uno de los mejores Terris De Este torneo Y bueno Frenger Mis amigos Es uno de los mejores Jugadores De La Real Boat Fatal Fury Special Lobo Contra Batusai La siguiente Pelea Dos a uno Estuvo En la tablita Frenger Por un momento Pero Supo darle vuelta Supo darle vuelta Bueno Morros Voy a dejar la reta La que sigue De Lobo Y Batusai Tengo algo rápido Que hacer Lobo Batusai Jueguen Por favor Tengo una Emergencia Acá Dejo la reta Ahorita vengo Rápido Jueguen Up Su Octavio Voy Ty ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, Sarai Gracias, gracias Se la ganó, regresaste muy tarde Rison Sarai contra Koji Sarai y Koji Dale, cuando quieran Y les dejo la reta Mientras yo rápido ya vuelvo Gracias, ya están jugando Vuelvo rápido ya muchachos Mil disculpas, pero tengo algo Algo urgente acá Sale, no importa, gracias Atricastar Atricastar Un'res Atricastar A rate 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, how's it going, dude! ¡And let's begin! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo confirmó con poder Así es Karate Básicamente es eso wey Deberíamos de hacer uno de las chavos igual De besada de mano Esa es una chanchada lo de Maisy Está muy puerco Pero pues Repito es parte del juego Billy está peor Así que ¿Qué decimos? Una de las mejores Rai Va a romper las palmeras Sí señor Se acabó el dibujo Mira Líquido Regalando sangre el muchacho Dando oportunidades Parece político Ahí Líquido Brindando oportunidades Dobro dragón Pronto, pronto Hablamos con la comunidad Y hacemos algo igual wey Son las comunidades en las que yo estoy inmiscuido Victoria para Líquido Y ahora sí vienen Frengers Y el médico Muchas gracias dibujo Líquido jugó De rechupete Frengers Y médico por favor Por favor muchachos Los que siguen Vamos a ver Vas a meter ronda luz Solo a los mejores 8 Nomás a los mejores 8 Falta un rato todavía Para los 8 O sea Los que estamos perdiendo Desde la ronda 1 Nos estamos yendo al torneo No vamos a repetir Solo el top 8 Médico y Frengers Papantla Vamos a ver Qué nos muestra El Honfu Yo ponlo en Oxo Líquido ¿Por qué wey? No seas celoso Me fui Gracias Red Reason Ni hablar hermano Será en otra Te queríamos ver La acción Ni modo Como el torneo dice Torneo relámpago Tiene que terminar Rápido Frengers con Andy Interesante Un Andy No entra ningún brasileño Trae un buen nivel Spice De repente entra No quiso hoy Es que es bien tarde En Brasil ahorita wey Son 4 horas más que aquí Son las 2, 3 de la mañana En Brasil Ángel gracias Es imposible Que estén en el torneo Álex Montes Gracias Solo por la cuestión De horario ¿No? Pero sí Moitec me dijo Que querían participar Algunos Te apuesto Que va a ganar un DMK Hombre Viejo Eres Eres erudito Edúcate Kill Gracias El maestro El maestro La gente Sí Fuego Fuego Claro Y no hubo remate Se arriesgó mucho Ahí el médico No le salió La confirmación Highlander Gracias Porque Alberto Mungarro Agradecido Mungarro Es el paradero ¿No? Backthrow No puede El cambio de guardia Pues a lo mejor Y sí Pero de los del Real Boat No se desveló Ninguno O sea Por cuestión De horario Ya es difícil Para ellos Listo Lo empató El médico Ah no Tú eres el güero Perro 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 Ya te vi Con razón Me Me sonaba Es que pedo Wey ¿Dónde vas Chameando ahorita? Ya te vi Es que como no he ido Con el Reyes No hemos ido Con el Reyes De hecho Gracias Buen remate Y otra vez Grängers Va abajo Parcialmente Acá Pero va abajo Faustus Blackwood Gracias For the American people Fatal Fury Velvet Fatal Fury Spatial Tournament Fears to 2 Finals 4-3 Thank you so much Enjoy A kind of the best Latin American players On this game Enjoy Motherfucker Remata No remató Se entregó a la voz Ya me tronaron Fer Ya me tronaron Wey Si entré al torneo Pues ya me tronaron Central de alarma Del pacífico ¿Qué haces ahí? Angel Mori Es Mudokov Muchas gracias Wey Desde Ecuador No, no Te confundí Con otro compa Del musillo De hecho Wey Ahí te va Mi cocorro Gracias Me mandó Cinco Corazoncitos Y dos GGs David Núñez Agradecido Por poco de A la sorpresa El médico Se quedó corto Ah caray Ahora portugués Por favor Vocéfala Portugués Obrigado Irmados Por favor Comparcha Ahí está Perro ¿En qué ¿En qué Otro idioma? En alemán ¡Danke! Alexander Cooper Bienvenido Muchas gracias Bien 1-0 Frangers No es sorpresa No es sorpresa Buena Ay wey Triple batalla Y remate Chulado Mira nomás Tome En el hocico Para que se le quite El reloj El reloj El reloj El reloj Por la vía De la vergüenza El Silva 37 Gracias Muchas gracias Al Silva Borros Buenas noches A todos Torneo Del Real Fatal Fury Spatial Gracias Y cerca De la barra Está el máximo El médico Me voy a quitar De la cámara A ver No ¿Qué se hizo Médico? Mira otra vez Les llegó el agua Muy poco Llovió poco Acá llovió muy poco Pablo aguanta Gracias por compartir Se lanza Al ataque El médico Eso Doble palazo En C Neutrales Formidables Para compo Y ahora sí El ataque es total Con todo Y poder 1-1 Entró el movimiento De desesperación Y se lo devoró En este torneo Relboat Fatal Fury Spatial Relámpago Por supuesto Dejen su like Maldita sea El médico Irreconocible Esta noche Se le está poniendo Al tiro ¿Eh? Sarai Contra Líquido Después Sale Viene Viene Sarai Y Líquido Muchas gracias Batuzai Creo que fue Finalista En torno Anterior Se fue Rápido Sarai Y Líquido Después Si no conecta Haré pruebas Con ambos Y ya veremos Jesús Díaz Gracias A los tiempos Hermano Muy bien David Medina Gracias Buen Buen Breakshot Ay wey Cambio de guardia Y ya se puso Un ojo Con el pato Frengers Y miren Que no se atrevió A lanzarlo Con my tech Black Eso A ver Hay wey Hay wey No hubo remate Porque se reincorporó Rápido el pato El rey pato Docky Lo lleva A su plano Otra vez Ahí Frengers Se acabó Croso Viene el quinto Viene la danza De patadas Y está en la siguiente Fase Frengers Con lujo Así pasó La siguiente ronda Se mamó Este vato Se rifó Muchas gracias A Frengers Y gracias Al Médico Tepic Así era Así era Siguen Sarai Y Líquido Son los siguientes Ya Ahora si Estamos ante Los mejores Ocho Gracias al Maestro Alexis Namjín Que es el que sigue Ahí vivo Namjín Sigue vivo 2 a 1 Se la puso bien Complicada el médico Me gustó eso Tengo que decirlo Me gustó bastante La disposición Que tuvo el médico De De rifarse Bueno Sarai Y Líquido Ya mandó Líquido A ver Estos güeyes Como que tienen Problemas de conexión No De repente Vamos a hacer Tres pruebas Y si no Híjole Que difícil va a ser Está cargando Espérense un ratito Por favor No cierren No cierren No cierren Aquí voy a estar No cierren Por favor Espero que cargue A veces Yo tengo compitas De aquí de la ciudad Con los que juego Que tarda como Dos minutos En abrirse la reta ¿No? Yo no sé por qué Si somos más cerca Pero si pasa Híjole Híjole No Ni modo Si no conectan A ver Manda Sarai Por favor Es bronca Entre ellos Pues La conexión Que lo jueguen En un rank A veces Es cierto Puede ser En un rank Que si conecte Mándale En un rank Mándense Sin ranking Es cierto No me acordaba Esa variante Que a veces No carga Porque se manda En ranking Es cierto Y ya iba a hacer Un video De eso Una vez En tu tube Y no lo hice Es cierto A ver Mándense En un ranking A ver si Si jala Sarai O líquido El que sea Pero sin ranking Por favor Para ver Qué es lo que sucede Con red reason Por ejemplo Conecto inmediato Con todo Sarai Dicen por ahí A ver Ya se mandaron Que conecte Por favor O salirse Y meterse De nuevo A veces Funciona El problema Es que ya Antier Tratamos De hacer Una No Antier No No sé Cuándo Hace Como Hace unos días Intentamos Que ellos Jugaron un FT10 Y no se pudo No conectaron Y parece Otra vez Que no Ay Su perra madre Ahí están Tratando De De conectar Vamos a poner Una ruedita De fondo Mientras Si No está Conectando Bueno No conecta Como que son De la misma Zona Ellos Son de Tlaxcala Los dos O quien Sabe Orale Lagosos Dice la gente No conecta Wey No conecta Pues que no Conecta No conecta No conecta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy pensando ¿Qué hacer? Uno se va a tener Que ir a losers Uno se tiene Que ir a losers Gana el que tiene Menos pin Es que los dos Tienen muy buena Conexión A los dos Los veo Completos A ver Líquido Entró con otro Nick líquido A ver si puede Dame Bienvenido Ay cabrones Oye si Puede ser Bueno no No Hay que respetar El Hay que respetar El bracket Sigo yo Paso yo Si no puede Tu arsera Ahí Ni líquido Paso yo No nos pongas Más ¿Qué? Ah cabrón ¿Por qué comerciales? Yo no metí comerciales Y ando aquí metido Con ustedes Raro que no puedan Conectar esos dos Si Lino Gracias wey No conectan wey No conectan ¿Qué hacemos? A ver Salen comerciales Automático Pues si Yo no los metí Les doy una solución Que Lobo se vaya Para abajo Y Sarai se vaya Para arriba ¿A qué me refiero? Que sea Sarai Contra Frengers No pero es que Si ganan Sarai y líquido Se van a encontrar En la final Caray Caray A ver rápido ¿Qué podemos hacer? Tal ganamos Y entren Por favor Rápido 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 No nos podemos No nos podemos parar Muchachos ¿Qué hacemos? Esto no lo vi venir Y debí contemplarlo Saludos al Kimura Que me la pela Si No yo no Yo no metí Yo no metí Comerciales Morros Yo no O sea Si sé cómo hacerlo Pero no los metí Sarai no le va a ganar A Frengers Que pase líquido Si intentan salir Y entrar rápido Si intentan salir Y entrar A ver Están mandando ahí Por favor No intenten abrir Los demás La reta No intenten abrir La reta Los demás Por favor No están conectando Ya cerraron A ver Líquido Acéptame Chingada madre Una BPN De volada Dice Alex No Bueno Con líquido Si jaló A ver Sarai Con líquido Jaló A la primera A ver Sarai Híjole Qué difícil Bueno Vamos a jugar Con Frengers Y Y el lobo Muchachos A ver Sarai Ya le mandé No me está conectando Con ella No está conectando Con ella Ya le mandé El reto Y aceptó Interesante A ver Ahí está Ya es lo que les digo Tarda un rato En conectar Pero sí conecta Ahí está Conectó con ambos La escala No existe Dice Eso es un cuento De los Reyes Magos Pues Traten última Si no Lanzamos rápido Frengers contra el lobo Y ahí ustedes Se quedan Un ratillo más Tratando de De colgarse De jugar Y si no Pues Lanzamos un volado Ni pedo Sí Un volado Va a ser Porque Ambos tienen buena conexión Ya la estoy viendo A los dos les falta una raya Vean A ver Donde está Donde dejé la pantalla Captura de ventana Ahí está Mira Vieron a Sarai Y a Líquido Ambos tienen muy buena conexión Y les Y les Y les falta una rayita O sea Tienen buena conexión ambos Sale Lobo contra Frengers Lobo contra Frengers Por favor Lobo contra Frengers La siguiente Ahí están conectados Todos A ver Están probando otra vez Ojalá y jale Si no conecta Que pase Losers Tiene un sorteo Así es Señor López Obrador Y el ataque de los clones Dice Bueno Lobo contra Frengers Es la que sigue Lobo y Frengers Por favor Por el pase A la final De winners Ahí está O la BPN De Brasil Sarai Dicen FT2 Mai Contra Tufuru Ahí está Aquí andamos El Lobo Entonces Lanza Mai Tufuru Para Frengers Muchachos Tres barritas Les dije Son de por allá De donde mismo Un piedra Papel o tijeras Ya cambiamos de nick Y no se pudo Ni modo Lo Mario Lo bueno es que A partir de acá Ya es doble coin Es doble coin Con la BPN Dicen De Brasil Toda la conexión Pero del vecino Dicen Buena Ay wey Ve este wey Como se regaló Y que es esa madre Un quinto Un poder Que de repente Lanzan movimientos Que Casi no se ve No Arturo Rivero Gracias Bienvenido Semifinal de winners Winners Semifinal A ver Eso de las ruletas Yo soy experto Con mi modo No quiero No quiero hacer esto Pero no mames O sea No voy a poder Hacerlo otra No voy a poder Hacerlo de otra manera Si no conectan Traten de jugar Síganse mandando ahí Espero que conecte Y si conecta Pues ya la ponemos Apenas termine Ojalá y puedan jugar Por lo pronto Lobo Está jugando fuerte Muy bien Eso SBC tres veces Y luego B OC Es igual que en la Railroad 2 Muchas gracias Lo está aguantando Se acerca No Time Por Time Saltó Y con eso Seguro la victoria Ahí Frenger Arigato San Primer round Para Frengers Y Tumpuru Buen Comangrad Espera Al acecho Frengers Otra vez Botiboti Cotilla Yo soy experto Dice Marco Fierro ¿Y tú qué rollo Ya te sacaron? Sí De hecho fue la primer reta La mía Me sacó Fred Rison De Argentina Buena No pudo continuar El combo Por abajo Bien Otra vez Intentando un Mitty Ahí Frengers Tiene ventaja Y No tiene por qué Arriesgarse Lo está midiendo Bien Ahí está Hacia el frente No hay No hay No hay Nada Hay trades Nada más Está forzado Obligado A buscarlo Lobo Y no lo hizo No se fue al ataque No arriesgó nunca Primer punto Para Frengers Y está cerca De la final De winners Dando cátedra ¿Ese Toonfurro es el ex? No creo Tiene que estar en rojo Su nombre O en amarillo No Es el normal Si el nombre del personaje Está en blanco Es el normal Tiene que estar en rojo El ex Aguira no mai Cotilla Buena ¿Es el ex? ¿Neta? Estaba a punto de darle Golpe final Y que me sale El comercial subliminal De Didi ¿A poco? Ni modo Yo no pongo La publicidad La pone la plataforma Tengo otras plataformas En donde pueden ver Esto también Es el ex ¿Cómo saben? O sea Entonces ¿Cómo los Defino entre ellos? Ok Bueno Pues ahí está El ex es verde o azul Gracias Dibujo Que buen detalle Arigato san Si no quieren ver Comerciales Pues estamos en Top Tic Tepi 69 Ahí no tenemos Ahí no hay publicidad Los invito Pero siempre y cuando Me sigan Cotilla Los poderes Son diferentes Muy bien Poder Claro Reventada Reventada Simón Sí la vi En ex Mendoza Gracias Se está bien Sabrosa Lobo Fue el último Que ganó El último Torneo Que hicimos De este Fue Resultó Ganador Lobo No estuvo Frengers Me acuerdo Que lo lancé En una fecha Y no pude Al final Tuve que Cambiarla Y ya no pudo Entrar Frengers Hoy Hablado Anticipado Pues Se hizo el tiempo ¿No? Bueno Ahí está el Coman Grab Que decía Intenta por abajo Bien Se levanta Con la patada Doble Break Shot Claro Boti Boti Firme Está Frengers Tiene que arriesgar Lobos Está yendo A losers Hay losers Hay losers Pero para El top 8 Me digo Nada más No No le alcanzó Victoria Para Frengers 2 a 0 Nunca Arriesgó Nunca Arriesgó Ahí El lobo Ya están jugando Líquido y Sarai O siguen probando A ver Yo creo que Siguen probando Frengers 2 a 0 Y bueno Sarai Lobo Espera Rival Perdedores Ronda 4 A ver Déjenme Arreglar El top 8 Por favor En lo que No No está Conectando Entre ellos Bueno Voy a Tener que Tirar un Volado Grande Frengers Si La neta Si Ni modo Lo que No quería Hace mucho Tiempo No ha sido Una babusada De estas Desde Blazer Y Y César César Ocusagato Pero Voy a Tener que Tirar Un Un Volado Morros Ni hablar Ni hablar Voy a tener que Tirar un Volado Para ver Si pasa Líquido O pasa Sarai De acuerdo Déjenme Arreglar Nada más El bracket Para ver Los rivales Los siguientes a ver tío Koji, sigue vivo el tío Koji ahí está los 8 ahí está el bracket a ver, déjenme mostrarles el bracket ay cabrón, este no es a ver, les voy a poner el bracket muchachos pantalla, queda de la siguiente forma la pantalla, sigue vivo el tío Koji a ver, el bracket queda así, lobo médico contra Batusai y dibujo contra tío Koji esa es la reta del top 8, ya está avanzar ahí, líquido ahí, así que venga siguiente reta, médico y Batusai de una vez, médico y Batusai médico y Batusai, por favor FT2, por losers ya están jugando no, ey, médico y Batusai cierren eso siguen vivos siguen vivos siguen vivos el DMK médico y Batusai siguen vivos ahí está el bracket no me va a dejar mentir ellos siguen vivos yo fui extremo oye, es cierto líquido y Sarai traten de jugar en el en el, en el 1 por favor traten de jugar en el Railboat Fatal Fury 1 en el, en el Fightgate 1 por favor a lo mejor y ahí les conecta eh tiene razón líquido ok FT2 médico contra Batusai siguen vivos güey es el top 8 pues fase de losers les dije que la fase de losers si tenía mil disculpas eh todo esto pasa ¿no? ahí está de acá sigue el dibujo y tío Fuji ok no, Moitek salió muy muy pronto lo reventó Frengers desde la primer pelea entonces es imposible Fuji y el médico también Batusai llegaron más lejos que Moitek esa es la razón por la cual no está Moitek se no está en el top 8 pues se quedó en el top 16 y solo el top 8 tiene double coin bien saludos Max Vázquez gracias líquido está pesado sí ojalá y puedan jugar chula de retas gracias Mendoza también sabrosas ¿no? no hay bug creo que nomás es con con Franco Bash Max Vázquez gracias David Muñez gracias coin aquí y confirmando ajá y mamón le leyó bien el cambio de plano eso el top 8 tenía double coin así siempre lo hago lo bueno que hoy estuvimos 16 hubo fases previas ¿no? donde se toparon bestias y no hubo manera siempre hay cosas hay detalles en los torneos como esta de líquido y y Sarai y modo no mames lo empajó en medio dijo con el Jesús en la boca Wakibis muy bien está atento entonces dibujo ya dijo patada abajo y remate está bueno Kung Fu contra Sokaku viene el quinto el super en cualquier momento por parte de Batusai lo va a lanzar en cualquier momento otro remate de Kung Fu overhead ahora ahí viene ahí viene con eso elimina el dash por parte del médico ahí está confirm ajá buena victoria parcial para Batusai el parcero tiene el break shot que no sirve mucho buen palazo a ver médico no 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 victoria victoria para Batusai 1 a 0 y vamos comenzar wow one L 20 20 20 20 20 bien excelente match point para Batusai y ahora si se está yendo del torneo el médico muchísimas gracias a todos los que están espectando se los agradezco a ver ahí sujeto Batusai ese es el bug, si ahí lo vimos por fin, nada más que ya no me sorprende como antes, a ver otra vez lo está intentando, no mames le ganó horrible a la madre aplicó la de cerrar la reta el médico se lo comió Batusai se lo comió Batusai Líquido y Saray ya están jugando Líquido y Saray a ver, creo que ya están jugando muchachos, espérense bueno no, no están jugando nada no aceptan no conectan entre ellos sigue la otra pelea de losers Koji contra Diebujo venga se nos está acabando el tiempo con Líquido y Saray y va a pasar lo inevitable Nesquik dice así vas contra Koji dibujo ambos chilenos ya es lo que tengas que hacer dice Líquido lo bueno que buscaron por todos los medios eso ya no conectas algo y entro dice muy bien ahí viene Resquid sí, sí, sí ganar, perder da igual pues sí de hecho tienes razón médico se trata de divertirnos pues o sea sí es competencia pero qué ganamos qué perdemos estamos esperando a dibujo nada más y a Koji para la siguiente reta muchachos gracias a todos gracias gracias no conectan tampoco entre ellos no, no mames bueno pues si no conectan entre ellos aquí sí voy a tienen mejor ranking dibujo a ver ya mando tío Koji ahí está ya conectaron dice muy bien perfecto siguiente ni gracias me dejó decirle te cerró la reta ah ok qué gana de entrar a jugar dice Orochi gracias wey el médico apagó la maquinita no, fue 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 Matusai ganó y cerró un chingal wey tío Koji con Lorenz dibujo con Tufuru muy bien qué es Rage Quit Rage Quit es que cierres la reta wey cuando te van a ganar al final van a seguir vivos no Sarai y Líquido gracias 1211 para Luis Ángel Vega y bueno Abitia Ramón cara o sello cara o sello Ramón por favor dime tú vas a elegir el destino de ellos primer round para sello muy bien ya eligió cara o sello él eligió sello sello es para Líquido cara será para Sarai aún volado ni pedo primer punto de dibujo lo hizo pedazos en Let's Begin no quería hacer esto no me gusta hacer esto y es muy poco habitual que no conecten las retas entre jugadores pero si tomo la decisión ya 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 la decidiremos los dos van a seguir vivos eso sí les digo y ojalá y no vuelvan a encontrarse caray boti boti si no la reta entre Sarai y Líquido siempre se va a decidir por por volado el médico sí Blackfall buena buena con vaso de dibujo listo parece que va a ser de dibujo se acabó qué buen brecho pero el remate hermano te faltó el remate no lo mató no lo mató qué pedo un grab no lo mató listo victora de dibujo dijo sello sello es para líquido cara es para Sarai ahí está la cara ahí está el sello voy a tirar rápido vean ustedes qué cayó cara Sarai Sarai contra Frengers listo final de winners y Líquido estará en losers así se decidió por un volado mil disculpas a todos no me gusta hacer esto pero ambos conectan qué les digo dos batuzai dos dibujo y Sarai gana gana por ni pedo qué hacemos tenemos que terminar esto morros Frengers contra Sarai por favor a jugar FT3 no 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 espérense 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 es cierto todavía no Líquido y Sarai están haciendo una última prueba lanzó otra vez hasta que gane Líquido el volado no qué pedo esas mares no se hacen güey hay que ser transparentes hasta en eso en los volados a ver seguimos por la fase de abajo Líquido contra Batuzai si puede repetir Líquido contra Batuzai ahí está FT2 es la siguiente Líquido contra Batuzai dale 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 seguimos muchachos no hay que parar ni modo mil disculpas para Sarai mil disculpas para Líquido pero así lo tuvimos que hacer Líquido contra Batuzai ni pedo ahí les voy a poner el bracket otra vez todo se fue a la suerte y no me gusta hacer eso pero bueno pierde 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 mucha objetividad un torneo así pero pues ninguno de los dos tiene la culpa venga Líquido y Batuzai o sea se van a volver a encontrar pues ese es el problema porque echaste un volado dice pues porque porque más muy bien vámonos Líquido y Batuzai siguiente reta de acá siguen el lobo y ¿quién es el otro? lobo y dibujo lobo y dibujo siguen lobo ahí está lobo y dibujo los siguientes ya termina el torneo se van a volver a enfrentar y no se va a poder quién sabe Hugo Aguilar bienvenido Hugo Hugo versin el csk el csk muy buena no no porque Dalmat Gaya gracias lobo quedaría en el mismo camino de Sarai si pierde contra Avengers y si gana pues hasta entonces ah qué buen no no se lo comió no pudo aplicarlo buena primer punto y Líquido está ofuscado ofuscadísimo está el wey ni pedo 1 a 0 bien ahí está 3 buena ya está se rompió la pared va a ser un perfect espectacular hermoso ahora no todavía no de todas maneras un 98% no mames no lo dejó hacer nada saludos bro buen juego uno de los primeros que jugué cuando me lo mandaron el molino ya ves ya estamos en un torneo viendo a los mejores de habla hispana en latinoamérica la neta hay mucho poder acá Huguito tenemos a la mejor comunidad de Red Boat Spatial bien se equivocó el otro también duelo de mancos esta noche saludos Dalmat gracias muchachos compartan por favor dejen su like bien por abajo se puso sereno líquido no le dio espacio a Batuzai y lo venció firme para conseguir el empate uno a uno y acá define acá definen acá definen este par de mancos saldo y lo tenemos la pena la pena ya lo agarró cávate por favor líquido le dice a Bitia El que pierde ahora sí se va del torneo Así que La cosa ya está complicada Bien Tomó la ventaja Batusai y no la va a perder No Muy bien Match point para Batusai Y tiene el quinto el poder Disponible Lobo y dibujo siguen ustedes Buena se lanza Lo tiene en la esquina ¡Madre! Lo hizo pedazos Así se la puede ganar el hombre Tremendo Asquerosísimo round Para líquido Se lo comió Y ahora la iniciativa De Batusai Y aquí es donde la cosa se pone complicada Se invierte en los topeles Llega el mix-up No puede entrar Muy bien Doble poder para líquido Ahora sí fue frontal Qué difícil pelea para ambos Tiene todo en save Sigue aguantando Mike queda positiva siempre Es un asco Entra con todo Sokaku Se va a empatar En sangre Tiene ventaja Sokaku Quita un putero de sangre Esa madre Otra vez Le queda el zoneo Al líquido Tiene la ventaja El ritmo Batusai Sí señor Tiene el ritmo Batusai Buen Se invierte en los papeles Busca líquido La última La última Para May No va a llegar La última Para May Llegó la última Para May Venga No te creo En la última jugada Batusai Logra la victoria Y ahí está La magia De la Real Boat Muchachos 2-1 Y en la última jugada Se nos va líquido De el torneo Lobo contra Diebujo Muy buena reta Dos bestias No le puedes dar Espacio a estos dos Porque Te van a reventar Que tirote se aventaron En 0 segundos Así es La mejor Hasta el momento La mejor Líquido Se va Ni modo Ni modo Y si se prepara Spiral Ni modo Líquido Ni pedo No wey Aguanta Pasa nada Hombre Viste la Rain Si Si Pues le jugó Le jugó Chueco Este era Y larga Pero es parte Del juego Daniel Chávez Gracias Gracias Daniel Eso pasó Por no cenar Sus tacos Dicentes Del round No Que pasó Ni pedo Se invirtieron Los papeles Por ahí Entró con todo Líquido Yo pensé Que lo iba A rematar No pudo No le alcanzó Ni modo Facebook Me está tratando Muy mal Amigos Me está quitando Me está quitando El alcance No le está Notificando A mi gente Cuando estoy En transmisión Tengo un severo shadow ban Por eso Quiero decirles Que me sigan En otras Plataformas Morada O en la del relojito Donde normalmente También estoy transmitiendo Bien jugado Líquido Dice Yuri Herrera Así Muy bien jugado Hermanos Daniel Chávez Gracias Entonces Si acá no les avisa En Facebook En la otra Si muchachos Se quedó parado Dibujo Lobo Se agazapó Se aguantó Buena Primer punto Para el lobo Ni hablar Ni Líquido Ni Sarai Tuvieron la culpa No puedo No puedo Echar la culpa A nadie Así pasó Y ya en el duelo Contra Batusai Ganó muy bien En este último Malvoke Special Si Ese lobo Está rabioso Lo quiere tronar A la madre Se acabó Salto corto El combo es total Destructivo Y listo Ya lo tiene el lobo Si Si requiere No Timing Tal como lo dice El médico Requiere un timing Especial Y no llegó ese timing Que buen frame Frame trap Rainbow Ahora si Va a romperlo Claro Le va a repetir La dosis Corto Dos golpes Cambio de plano Y poder Fuerte Victoria Y el lobo Sigue vivo Que les digo Dejó hasta de moverse Dale venga FT3 La final de winners Muchachos Para Continuar Con La fase De losers Seguirán Batusay Contra El lobo FT2 Sarai Contra Frengers Buena Me va la con lobo Siempre Lo siento Hermano Lo siento Ni hablar Que te puedo decir De hecho el personaje Sokaku Es muy balanceado Si Batusay Contra Lobo Después Sarai Ha jugado Muy bien El torneo Vamos a ver El maestro Frengers Bien Interesante Por abajo Overhead Hermoso Ahí está Tres Cambio de guardia Muy veloz El pato Maldita sea No sabe ni de donde Le llue tanto Sarai Está buscando El break shot Acá Frengers Tiene que ser Muy inteligente Contra Bini Mira por abajo No mames No Viejo Se barrió Y le pasó Por abajo Al palo De Bini El palo Se hizo chorito Break shot Ahora sí Claro Lo llega Lo regresa Estamos ante El mejor mexicano En la real Road Spatial Amigos Hablo de Frengers Ese wey Con casi Todo el roster Juega bien Así que No queda más Que Deleitarnos Ni modo Fregón Es que Fregón Entró con Wifi Ahí está Ya lo tiene Overhead Buena Cambio de guardia Otra vez De frente Tres veces Break shot Le falló Quedó vivo Va a aguantarlo Nada más El maestro Fregers Claro Listo Impresionante 1 a 0 El mejor Y juega con Teclado Dicen Hay mucha gente Que lo conoce bien A Fregers Buenísima Y esto es a 13 Es la final De Winners En serio Fregers Es el maestro Dicen Mira Ah no Más Ahí está La manera Ahí está el camino Hijo mío Así te quitas De encima Billy Entonces Con esa barrida Hombre Impresionante Johnny Johnny Ah Johnny Con que este es el counterpick de Billy Dog King Ahí está Buena No puede Billy Por todos lados Lo buscas ahora Ahí Qué impresionante No me jodas Por el recto Increíble No hay break shot Negativo Fue mi fichaje Nada que ver Cuánto le pagabas a Fregers Médico Cuando Lucía Méndez Backdown de Billy Remate Dando un esbozo de vida Ahí Sarai Disputando este round Con todo Ahí está Muy buena Ocho Reversal Mucha velocidad La de Dog King Intenta El rush No sirvió el rush Muy buena Empate Sarai Vendiendo la cara Y tiene la barra de poder Fregers llenando un poco Ahí A distancia Buen cambio Confirmación Jesús Ramos Gracias Uy wey Quedó expuesto Cortesía de Fregers Ese combo Que difícil Finta nada más Finta nada más Si se entregó Ya le encontró Sarai También Que intentó ahí El buh El quinto O que Viene el punto Del empate Sarai Aguados Aguanten No termina esto Todavía Aguanten Dice ahí Sarai Si señor Si señor Uno a uno Muy bien Uno a uno Chulada Kim Como respuesta Cabrón Yo con Kim No le hago nada Al Billy De Sarai Misal Trujillo Gracias Patada Y frame Esto 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 si me interesa Caray A ver Por abajo A ver Ilumíname hijo mío Por favor Que buen Reversal Dos Dos Aguanta un poco Tiene disponible Brainshot Ahí Billy Te gusta Te gusta Misael Buena Tres kits Con eso No le pongo Crema Misael Brainshot Claro Tiene disponible Otro más Primero el cambio Intentado Un cross Padres Frame Frame trap Con el handshot A la mierda Ve como entra Este wey Mucha velocidad Lo de Kim Kevin Rafa Gracias Bienvenido El Brainshot De Kim No funciona Contra Billy La distancia No le permite Ingresar Buen cross Otra vez No sirvió Viene el remate Lo va a empatar Pero ahí Está buenísima La reta Muchachos Esperan Ambos Le dio Ventaja Wainer Wainer Chaggy Listo ¿Qué onda? Charles Charchito Charchito Acabo de llegar Alex Montes Gracias Vamos viendo El disputa El disputa El disputa El segundo punto Final de Winners Break 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 Claro Nelly Chaggy No No hay poder Ahí está Lo va a tumbar Lo va a salvar La pared No señor Dos a uno Todavía estará ahí Ahí está Qué difícil Está esto Un enigma Muy bien Está jugando muy bien Con el personaje Más roto del juego Estará ahí Es una realidad Saludos a Charles Charchito Gracias por las 50 estrellas Te lo agradezco Nos mandó un control También Ángel Agradecido Hermano Ángel LB Muchas gracias Viejo Gracias Gracias Busca un Overhead Lo de Dilly es Punto y aparte ¿No? Lo sabemos También hay que saberlo usar Esa es la cuestión Buena Ni galletas de animalitos A Frengex Tirante Tirante hermoso Bueno Che Haciendo de las suyas Muchachos Mucha velocidad Buena Excelente Overhead Otra vez Gana el Air to Air No hay reversa No sé Antiaéreo Giro Pansazo Madres Bien jugado Con Chen No tiene prisa Frengex Quieren empate Esta Empato Dos a dos Tarata Taratán Y aquí se define Morros Pero Que pedazo De pelea Y les digo Frengex maneja Todo Está usando bien Al Pepe Dice Muy bien Continuamos No hay que robar Cuadro Es una tremenda Renta Comió Comió Palito Faltó la última El remate Lo tiene en el corner Billy Importante esto Para Sarai Buena Gasby Gracias Lo tumba Break Shot Nada Otra vez Palito Falta el remate Ahí No Está muy difícil El juego De Sarai La música De Chen Se escucha Chida Toma Va a ser victoria Para Sarai Pero no No tiene miedo Temerario Frengex Match point Para Sarai Y quiere irse A la gran final Ahí está Backthrow Buena Con dos patadicas Abajo Vertical Otra vez Backthrow Que velocidad La de este muchacho Breakshot Cambio de guardia Nada más Ahí está El panzazo Listo Uno a uno Acá se defina La final Esta es la final De winners Ganador A la gran final Breakshot Claro Uh No funcionó El panzazo Ahora sí Te regió Buenas gracias Llegaste a lo mejor Wey ¿Quién se va A la gran final? Chen El buena onda Borachón O'Billy Honesto Lanza un reverso Al Sarai Frengex A manejarlo Distancia Bien Entra por abajo Billy Hay remate Fueron cuatro Kings Lo rompen dos ocasiones Sarai Se invirtieron Los papeles Va a ser victoria Para Sarai Muchachos Sí señor A la gran final Sarai Buenísimo Billy Y Frengex Va a tener que hacerlo Por la fase De losers Que chulada 3 a 2 Sarai Impresionante La reta Pero que final Que final Viene Batosai Contra Lobo A 2 Que clase de final Acabamos de ver Muchachos Estamos muy cerca Ya de terminar el torneo Está Sabroso Muy buena reta Como andas Todo bien Todo bien Niño No más Neta se puede Ya ves Ahí está amigos Muchísimas gracias Pablo aguanta Gracias Bueno Vienen Batosai Contra Lobo A 2 FT2 Catamarca Presente Gracias Argentina Ahí está muchachos A ver el rival De Frengers Que sigue vivo En losers A ver Que pasa El rival De Frengers En losers Sale de acá Ya empezaron Vinny está Supercerdo Si 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 Pero bueno Es jugable Y por jugable Me refiero A que se puede utilizar Buena No sé por qué Lanzó Blue Mary Batosai A lo mejor Porque Bueno Le ganó A la May De líquido Buena No entiendo No 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 La final es igual FT3 Y libre No voy a cambiar Las reglas Ya ha empezado El evento amigo Es atentar Contra 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 El mismo Torneo Wey No Muy bien Lo va a romper Pablo aguanta 1777 Alex monte Y Pablo aguanta 1384 días Gracias muchachos Que no vas a hacer Espa Si pierden Le dicen Bonanza Para Lobo Nada FT3 FT3 Al primero que gane Pisotón de Berry Overhead Buena Excelente Sabía que iba a quedar distante Lobo Quiere Trae Trae Set De revancha Contra Frengers Que bien Entró Espérame A la mano Le quitó Un chingo No puede ser No Estuvo muy cerca Batusai Se nos va del torneo Dalmat 959 Muchísimas gracias A ambos Y ahora si La final De losers Viene Frengers Contra Lobo FT3 Muchachos Final de losers Muchas gracias Muchas gracias A Batusai Llegó lejos Otra vez No me sorprende FT3 Muchachos Frengers Contra Lobo Buen rendimiento El de Batusai No deja Nunca mal parado A su gente El parcero Juega Harto El maldito Me arrepiento De haber aprendido A jugar bien De no haber De haber aprendido A jugar bien Ese fatal ¿Por qué monkeys? ¿Por qué te arrepientes? Lobo Contra Frengers Muchachos Final De losers Sarai Espera A su rival Aquí En este torneo Relámpago De la Rainbow Ya empezaron Ahí está Lobo Con Mai Frengers Con Chen Con Chen Lo Reventó No Fue con King El pato Gracias Bayo Bendijeando Mai A Chen Tienen Breakshot Disponible Ambos Superpower Buena Contra El P Power No Juan Carlos Gracias Unas Diez Estrellas Vamos Frengers Muy reñido Esto Ya lo rompió El lobo Ya quedan Cinco Segundos Se quedaron Paraditos Breakshot No puede ser No mames Terry De los bosques Gracias Pero Pero que Comeback El de Frengers En el Último Segundo Oye Que buenas Peleas Lo estamos Viendo Esta noche El top 8 Ha estado Espectacular Muchachos El top 8 Ha sido De Rechupete Muy Bien Imperfecto Bienvenido Pansazo Contra Mai Pinta Nada más Ahora Bien La lleva Otra vez Al plano Lobo Esperando Por fin Se lanza Al frente El mexicano Ablo Player 1 De Torreón Coahuila No Solamente Para quedarse De la esquina La presión Del córner Pero no le va a servir A Frengers Este round Para Lobo No confirmó Claro No lanzó El nivel 1 Próximo round Puede definirlo Con un poder Con un super José Ismael Gracias Que onda Ferro Se acabó La barrita De Mai Buen Cross-up 7 hits Para Mai Le quitó Casi el 50 Recomendosa Bienvenido Difícil Panorama Para Chen Viene el Breakshot En cualquier momento Positiva Mai Todo el tiempo Esperando que se acabe Esa barra Chen Ahí está el Breakshot Encontró defensa Se acabó Primer punto Para el Lobo Legendario 1 a 0 Muy bien Con el Pato Con Tun Furru Con quien Va a ser Tun Furru En EX ya me dijeron Porque el saco es Verde Muy bien 1 a 0 Arriba El Lobo Buenísima Rogelio Cardoso Gracias Hermanos Ahí está Lo va a romper Le falló el poder Al Lobo Le falló el poder Al Lobo Yo creo En Franger Dice Ahí Juan Carlos Bello Overhead No creo que vuelva A fallar Claro que no No Primer round Para Lobo Y la presión Ahorita Acuesta Sobre Frangers Mucha presión Vamos Ludo Luce Fanny Muy bien Tiene a su gente Lo está definiendo Tiene el 2 a 0 Bien Buena Ay babón Entró Espírense que Está consiguiendo El comeback Impresionante Lo de Frangers No jodas Se lo comió No puedo creerlo En un top topo Se comió Al Lobo No jodas No jodas El comba que hizo Con Tom Furru Presión Casi nunca es suficiente Dice No Ya está Mi main Mi main Mi main Te dice A ver Es que los neutrales Que maneja Frangers Son Demasiado Fuera de lo común Ya está Ya está Boti 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 Cerca de empatar A ver Cambio Le funcionó Se mete La pena Otro de esos Y lo acaba Eso Entró en dos ocasiones Y bueno Frangers A esperar un poco Sigue Que bien Los neutrales De este wey Son otro pedo Daniel It Gracias 1 a 1 Muy bien 1 a 1 Que tirazo Así es Super duelo Y es a 3 Compartan Compartan Por favor Viene lo mejor Del torneo Las últimas dos peleas Las últimas dos peleas Bien Madres Che Comeback Sabroso Fulminante Ya que el lobo Está cerca Bien Pero juegue Con todos Los personajes Dices Una bestia Si Juega Con todos Este Frangers Muy bien De este tiro Sale el campeón Vamos a ver Buena Muy bien Frame trap Para Mai Pepikoff Como estás Que robo Hasta sentí que era El jibura El free y el cofe Robaron más ¿Por qué lo vuelven A mencionar el cofe? Que buena La madre Quita un chingo Esa madre Ya mira Se metió en la pelea Frangers otra vez Entró abajo Wey Pablo López Samaya Es perra Baja un chingo Los combos Se avienta Así Le falló El break shot ¿Cómo anda el vallejo? Todo bien Última Jugada Para Frangers Ex Tung Furru Omar Ruelas Gracias Hermano La última Moneda La última Ficha Para Frangers Y me van a esperar Sarai Y el que gane De acá Voy a ir a tomar agua Voy a ir por un vasito Con agua Ya se me acabó La que tenía en el cantarito Antes de iniciar La final Me van a esperar Qué buena Otra vez Replica Este wey Me van a esperar Previo a la final Dos minutitos Voy a ir por agua Y a charla A tirar primero Y no va a servirme Muy bien Overhead No Se regaló Jugó bastante bien Estos sí son tiros Dice Mr. Frío Sí wey Durísimo Están jugando La final de losers Muchachos Y viene la gran final De inmediato Lo más me va a ir A dejar tomar agua Y a destomar Primero destomo Y luego Me echo un poquito Más de Líquido A mi A mi vaso Buen antiaéreo Breakshot Para Mike Y el Lodo Que quiere el empate Rápido No ha podido Lo está manejando bien Qué buen Breakshot Ahora sí Breakshot De nuevo Cross Cantado Buena defensa Ahora sí Bien Impacta el antiaéreo Mike Se regaló Completamente Quiso un reset Tufuru Está cerca De empatarlo Frenger No lanzó El combo Más extendido El optimizable Y por eso Le empataron Matchpoint Para Lobo Y quiere la final Quiere la final El Lobo Eliminarlo A Frenger A ver si Puesta un solo round Tres hits Tiene mucha ventaja Frenger Amigos Qué buen torneo Qué bárbaro Overhead Ahí está Mira Se metió La Fren En un solo combo Mike Bueno El Backdash Le abrió la puerta A Tom Frenger Intenta el mix No funciona Tiene el Breakshot Disponible Mike Lo puede acabar Acá el Lobo Se nos puede ir Frenger Amigos A ver Se va del torneo Frenger O nos vamos Un puntico más No hay Breakshot Entra primero Ahí el Maestro Rochi Dos a dos Último punto A la madre Las últimas peleas Han estado Buenísimas El acompañante De Sarai El Chambelán Será Lobo Con May O Frenger Con Tufurru Último punto Luis Antonio Pérez Gracias Venga Frenger Dice la gente Aguanta todo Tú No arriesga Sigue Los neutrales Que maneja Frenger Son Exquisitos Juegan muy bien Con Con todo El roster Wey Cross No hay nada Tiene mucha ventaja El Lobo Y faltan 17 segundos Se regaló El Breakshot Cuatro Otro Mix Oh Que buena lectura Gran Contragolpe De May Se regala Tufurru Acá Y lo va a acabar El Lobo Va a tener Match Point El de Torreón Coahuila Pisis Buenísimo Si De los mejores Torreón Relámpago Que hemos hecho Por abajo Buen Wake Up Con May Es Match Point Para el Lobo Se está pagando La oportunidad De Frenger De revancha Ay Que buena Primero Coman Break No Abajo Primero Tufurru Está esperando Frenger Bien Los cambios De lado Una vez más Se invierte En los papeles Entra con todo May Y esto se pone Cuesta arriba Para Frenger Un combito Nada más Eso Quiere final El Lobo Revancha Contra el propio Frenger Y se va En la final Del torneo El Lobo Legendario Muchas gracias A Frenger Es el tercer lugar Del torneo El Lobo Entonces Está en la final Contra Sarai Muchísimas Gracias Muchas Muchas Gracias Muchas 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 Gracias Entonces A Frenger Se nos va Del torneo Una lástima A ver Aguántenme Déjenme ir Antes de la final Voy rápido Por agüita Ya se me acabó Ya se me acabó Voy rápido Voy rápido Aguántenme Me apuro Y ahora sí Voy a tirarles anuncios Espérenme Por favor Dos minutitos Voy rápido Voy por agüí De� Choco Cual Ready De� T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué buena pelea! La verdad, salud a Frengers y al Lobo. La final a punto de iniciar. Duelo inédito en lo que va del torneo y se van a encontrar hasta la final. Lobo y Sarai. Sí, es un rolón de la 13 de Yagami, ¿no? ¡Bien! ¡Listo! F-T-3, la gran final. Doble coin entonces para Sarai. Iniciamos. Que gane el mejor. Doble coin para Sarai, repito. ¡Muchas gracias a Frengers! ¡Muchas gracias a Lobo! ¡Gran pelea! ¡Dale, Lobo! ¡Mándale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Inicia la final, muchachos! T-3 para ser campeón. Tiene que resetear brackets. ¡Vamos, Lobo! Dice dibujo de Chile. le quitó la oportunidad a Frengers de la revancha el lobo estará ahí un enorme bimbo y el único creo que hemos visto en el torneo si ahí está poco que hacer el lobo hasta el momento no hombre bien dominado por fin impacta ya cuando le queda un pixel de vida contra Billy no hubo oportunidad espérense le quitó muchísima sangre no puede ser así empieza la final última jugada es para Sarai buenísima casi regresa el lobo hasta el sueño se me quitó y dice todos andamos igual impacta el barnacul ahora sí el ritmo de pelea es para el lobo la perdió acá perdió el ritmo completamente hay remate por parte de Sarai otra vez el barnacul cambio de guardia Juan Carlos Bello gracias estuvo un infarto el round anterior a un solo golpe se definió ahí está entró con todo Terry el miti dos ocasiones jugando con todo en el corner Terry bien lobo se sabe que con un un combo y lo gana Billy sí señor tiene que trabajarlo más ahí está llegó el round del empate la diferencia atacar no hay otra break shot disponible de inicio gracias Juan Carlos tuvimos a los mejores en el torneo güey con excepción de los brasileños no faltó nadie todos estuvieron aquí le leyó la mente Rising Taku no hay break shot para Billy aguanta todo hasta el momento el lobo eso tres pataditas más buenísima gracias Juan Carlos el palote de Billy Rising Taku lo espera claro ahí está lo lleva al suelo lo busca este es el problema con Billy un combo y se mete le falló el remate error crucial para Sarai primer punto del lobo uno a cero quiere resetear bracket tiene que ser muy inteligente lobo pensar primero conseguir tres sin embargo la realidad es que deben ser seis puntos mira este güey quien es es vidente le leyó la mente a Sarai y esta responde igual Diego Vargas gracias aguanta Terry ahí está el otro overhead otra vez pega con todo como padrastro Terry hizo el cambio de guardia sujeta ahora pensé que iba a intentar un minty con el power charge prefiero aguantar el lobo eso ahí está primer round para el lobo pinche rolón ¿no? o sea el torneo esto la rolita gracias por el detalle Javi Querétaro tendríamos que verlo Mitty Mitty ahí está dos esa jugada la tiene patentadísima el lobo en la esquina bien lo bajó el Geyser aguanta todo tiene mucha ventaja y amplia Terry cambio de guardia no llega tampoco el cross-off lo lleva al lugar Terry dos veces listo punto para el lobo dos a cero discoro gracias gracias en plena final me meten seis comerciales yo no hice nada mil disculpas yo no hice nada estoy narrando pam 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 dos a cero muy buena habrá manera de quitar los los anuncios no quiero comerciales quiero cancelar todo eso no quiero que aparezcan anuncios bueno ya no es momento tampoco para moverle voy a ver qué rollo con eso primer round para Sarai está aún solo aún no solo de resetear el bracket el lobo gracias vallejo dos rositas gracias hermano buena confirma su ataque pero no hay remate ahora la ofensiva es para Terry tres buena le gana el aire pero va a ser una besada de mano enorme para el campeón bien medido breakshot hermoso de Billy el palo haciendo de las suyas dos a uno sigue vivo ese Billy es la gran final del torneo del round battle for special a tres no por nada dice legendary wolf no lobo legendario no por nada usa ese nick este wey buena Billy echando el camión atrás no le va a alcanzar rising tackle pero con un combo le quita mucha más sangre ahí está eso lo lleva a su lado otra vez Terry no elimina el barnacul dos palos Luis Manuel Sánchez gracias breakshot expuesto Terry claro lo aprovecha Billy y arriba le pega listo salto corto palazo ahí está río río gracias a nada de empatar los ahora y el charge y el charge quiere resetear el lobo quiere final al final y está muy rápido esto frenético aguanta no tiene prisa bien le leyó el salto otra vez victoria para el lobo está uno a uno esto que buenos neutrales hermano pinche juegazo que buena final tiene una barra disponible Sarai lobo hacer tiempo para que la pierda el breakshot no debe estar disponible se acabó el breakshot y ahora sí el round inicia aguanta el lobo haciendo puchis llena muy rápido la barra Billy no no hubo cambio de guardia entró con todo Sarai rápido le quita muchísima sangre no lo da por perdido todavía el lobo no lo da por perdido finta frame trap con el barnacle eso de a poquito se acerca el lobo bien ahí está el over que no te puedo creer y ahora sí patitas pa' que las quiero en él Mitty entra Billy no rebajó punto para Sarai 2 a 2 yo me hubiera echado a correr todo el camión atrás yo me hubiera echado a correr championship point para Sarai puede ser campeona del torneo la última jugada para el lobo va a ser May será que resetea el bracket lo hizo muy bien con Terry pero falló la última se le durmió al lobo si yo me hubiera echado a correr tenía mucha sangre en ventaja la regaló break shot no impacta otro over que fue el May bien lo perdió dos veces May ahí doble break shot para Billy entra con todo May se acabó pasen en los Artan dice la gente que tremendo torneo que bárbaro a ver break shot lo rompió quiere resetear bracket Sarai terminando de una vez esto Juan Carlos gracias por invitar jugar rojo ex que y el Gordon se agradecen gracias Alexis muchas gracias Frankers te lo agradezco wey y si Juan Carlos Bello con algo muy real no la gran mayoría con estos rotitos para resetear bracket del lobo bracket reset última con May muy fuerte venga de una vez la final finalísima inicia en estos momentos ya ganaron todos ya perdieron todos ya perdieron todos vámonos de una vez al bracket reset le gana entonces lobo 3 a 2 a Frengers y lobo le gana 3 a 2 a Sarai final final muchachos hubo bracket reset ahora sí muchachos cuando quieran iniciar por favor últimos 3 puntos que gane el mejor maldita sea que buena final muy buena final gracias a Juan Carlos por las 10 estrellas de bracket reset y ahora sí el primero que llega a 3 puntos gana muy buena salude que bárbaro que torneo que torneo con May última muchachos estoy esperando nomás ahí está empezamos con todo da inicio una final y parece un déjà vu terry azul contra Billy en el escenario del segundo break shot tirante sí super tirazo ahora sí ya no hay no va a haber invictos en el torneo intenta la zona Billy abarca el 95% del escenario buena buena a ver buena patada frontal hace la diferencia para Terry no sirvió el break show rising tackle sí y lo busca temerario este muchacho buen round qué bárbaro venga lo ves Moise ahí Beto Sarai tiene a su gente el lobo también la gente está dividida eso sí y Terry se vio poco lo recuerdo Moite no más el lobo juega siempre al frente es la diferencia es muy frenético a la hora de atacar doble break shot se quedó sin barra Billy y Terry tiene un mundo de recursos ahí está ahí está dos tres sí les digo ajá up wey match point qué digo match point qué pende primer round primer punto para lobo lobo proponiendo así es uno a cero este es el nivel mexicano ojo nivel mexicano del real battle full special juegan muy bien al menos cinco weyes de los finalistas eran mexicanos eran paisas te ganan la emoción te pesí la cague a la madre cómo reacciona este güey con Terry no jodas cómo lo mide pricing tackle cambio de guardia primero le falló no quedó en la esquina todavía Billy ahí vuelve a sujetar le midió bien eso se invierte en papeles ventaja para Billy y ambos con el P-Power listo se golpearon duelo de Tricks la mejor parte para Billy round para Sarai mañana el cardiólogo la neta está buenísima la pelea primero Billy responde con la misma vaina Terry desde el suelo la mierda todo eso le falló un tiempo el remate responde Lobo rápido mucha ventaja la que tienes ahora ahí ya no es tanta viene el Breakshot claro entra bien en Overhead con esa patada ahí Terry midiendo el salto va a ser punto para Sarai y el empate no tiene que proponer nada se van a aguantar se la juegan un golpe y lo consiguió primero Billy 1-1 que combo dice lanza rápido el lobo muy bien a ver contragolpea bien el lobo acá el Breakshot no llega para Sarai y Billy otra vez al ataque completamente Mai y queda siempre positiva y no le deja respiro alguno a Billy y lo trae otra vez consigo a la esquina maldita sea duelo de Reambus positiva siempre ahí está Mai haciendo de las suyas va a ser un Perfect delicioso en la final ahí está Mai y entra muy bien en Overhead acá y lo llevó al Corner y que cree ahí a atacarlo sin dejarlo ser y otra vez viene con Fir claro que sí destrucción impresionante el cambio punto de guardia punto para el lobo y está muy cerca del campeonato match point para el lobo championship point Mai está rotísima si Yamazaki que hermoso juego ofensivo no te deja ser no te deja vivir Yamazaki la última opción para Sarai parece ya un recurso si ahí está ya no va a jugar no va a jugar Sarai ahí está jugando con todo el lobo sin piedad así es listo soltó el control en el peor momento Sarai falló en la elección de su personaje y el campeón del torneo va a ser el lobo 3 a 1 el campeonato para el lobo nada más que decir se quedó paradita eligió a Yamazaki ya no quiso jugar y el lobo muchachos campeón del torneo impresionante como viene de atrás con Mai y como logra vencer campeonato entonces para el lobo legendario y si él fue el campeón en el torneo anterior y vuelve a repetir muy bien muy bien por parte del lobo campeonato entonces 3 a 1 ni modo bajó las manitas se rindió esa no es mi culpa ni tampoco ni mucho menos del lobo 3 a 1 muchachos el campeonato recetó el braquel muchísimas gracias a todos por acompañarnos nos ha terminado el torneo del real fatal puri special con lobo sarai y frangers como los mejores 3 de el torneo besada de mano entonces para el lobo legendario todos le besamos la mano al lobo legendario muy bien lobo muy bien a besarle la mano al lobo muchachos él es el campeón del torneo no hay más campeonato entonces para el lobo propuso más juega muy inteligente sabe cuándo defender sabe cuándo atacar gracias lobo felicidades muchachos yo soy tepis69 ojalá y les haya gustado el torneo nos vemos la próxima semana a ver si lanzamos otro hasta pronto gracias pásenla bien un saludo a la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias.